Un diseñador que solo se conforma con saber los programas, no es diseñador que no estás pensando. ¿Cómo el diseñador es percibido por la sociedad y el valor que el diseñador le podría devolver a la sociedad? Ahorita has estado con Wynott, has estado con Birhans, hay un montón de series de eventos, actividades, muy activista, tu perfil, y mueves gente, mueves comunidad, más que por un tema de empatía. Exacto, básico. Yo podría invitar a cualquier otra persona, pero me gusta mucho tu perspectiva, muy transparente, muy horizontal. Sé que no pretendes tener como que la definición verdad absoluta del diseño, sino más bien estás explorándolo, viajando por Perú, viendo... Conociendo un poquito. Exacto, qué otras culturas, qué otros highlights hay por aquí y por allá, y traer todo e intentar de cierta forma ser como un catalizador dentro de la cultura del diseño. Sí, o sea, lo chévere de viajar es eso, que te va enseñando que no eres tan solo lo que estás haciendo todo el día. Porque, a ver, ¿qué ha pasado? Yo estaba sentado acá en mis compu, ilustraba así a mis cosas, y es como, la maña, qué paja, y la gente, oye, qué bacán tu ilustración, qué chévere esto, y... ¿Tu trabajo no te define? No, porque es como que, bacán, puedo hacer eso, y un día me empecé a hacer preguntas, ¿no? Porque iba ilustrando mucho tiempo, y decía, ¿qué pasa si un día pierdo las manos y no puedo ilustrar que ya sería un ser inútil, ¿no? Porque hay gente que no tiene manos y hace cosas increíbles, o gente que tiene limitaciones y hace cosas increíbles, y bueno, y me empecé a cuestionar eso, porque dije, oye, pucha, en verdad, ¿qué pasaría, no? Y dije, ¿para qué otras cosas eres bueno? O, ¿qué cosas más quieres hacer? O, ¿cómo puedes buscar inspiración para volver a crear otras cosas? Y empecé ahí a viajar, y a conocer un poquito, y a aprender sobre todo. Y no solo de los lugares como turísticos, por así decirlo, porque una vez escuché una cosa que me gustó. Pero más que el contexto de las personas. Una vez que escuché eso, que era, cuando uno viaja a lugares turísticos, no vas a conocer, sino a reconocer lo que ya tienes, el conocimiento previo. Porque, por ejemplo, el Machu Picchu, debe ser increíble verlo en directo, pero ya más o menos sabes cómo es, ves videos donde la gente hace el mismo camino que tú vas a hacer, Entonces llegas y solamente haces lo mismo, más no te llevas en realidad toda la esencia que podría ser. A mí me pasó con, ¿cómo se llama? Con Richard Peralta, que es un pintor cusqueño, que es capazo. Yo conocía, había visto cinco cuadros de él, que eran súper fuertes, eran como unos gemelos, unas cosas bien raras. Y me dice, maestro, vamos a mostrarle mis obras. Y vamos al Coricancha y había una iglesia, un templo que está dentro del Coricancha. Y le digo, ¿cuáles son sus cuadros? Todos los cuadros que están dentro de la iglesia. Son 14 años de mi vida. Y yo me quedo así, como que, o sea, se te sale el aláneo porque ves gente rezándole a sus cuadros. Y dices, ¡qué fuerte! O sea, eso para mí fue como decir, tú te matas haciendo una ilustración en digital para colgarlo y que la gente le likes. Y él hace pinturas durante su vida, generando que la gente tenga fe en eso. O sea, porque la gente fuera ya de que sea una imagen. Más allá de la función, más allá de objetivos de comunicación. Realmente para la gente. Claro, era para el pueblo. Entonces, la emoción con la que sentía era chévere. Y todavía le preguntan, ¿y cómo sacaste esa? A Jesús leo, por decirlo. Y me dice, ¡ah, era un evangelista que estaba pasando! Le dije, hermano, tú eres Jesús, ven para acá. Le hice una sesión de fotos y lo repliqué en todos los cuadros. Y era como yo, ¡mierda! Me quedé así impactado. En su proceso de dirección. Claro, y fue como... Era raro, pero, chévere, porque el pato hace hiperrealismo. Entonces, les quedaban los cuadros espectaculares. Y además, si le sumás la técnica cusqueña, los dorados, el rojo, todo eso. Era como... Era increíble. Y a mí sí me emocionó conocer a alguien que pueda trascender. Que su obra ya trascendió. Porque no esperaste a que se muera para decir, ¡ah, ya qué pájano! Si no es gente que ya cree en su trabajo sin saber quién es. Y eso me parece más... Ya, primer tema. ¿Qué percepción ves que tiene la sociedad sobre el diseñador promedio? La gente lo ve más como un ejecutor al diseñador. Es como alguien que te va a producir algo, más no consideran que esa persona piensa. O sea, es lo que, por ejemplo, en la agencia exijo a mis diseñadores, a mi equipo, les digo, ¡ah, sí, tú eres muy buen retocador, sí, pero no sabes hablar, no sabes expresar tus ideas, no sabes vender! No eres un diseñador. No, pero es que esa es la chamba del redactor o del creativo. Un diseñador que solo se conforma con saber los programas, no es diseñador que no estás pensando. De arranque yo tengo el conflicto con eso, con mi equipo, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir eso? Que hay muchos chicos que piensan que diseñar es solo hacer de manera técnica algo. Pero diseñar es más, ¿no? Para mí. Y por eso, por eso mismo, si la gente o los mismos diseñadores no se dan cuenta de que, pucha, hago algo, sí, pero pienso previo y tengo una posición sobre algo, ¿cómo esperan ser percibidos de otra manera? O sea, la percepción de la gente, del común, no va a cambiar a menos que la misma mentalidad de los diseñadores cambie. Claro. Hay un tema, un factor que veo que es el periodo formativo. Está diseñado, orientado a justo colocar al profesional de diseño dentro del mercado. Bueno, tú sabes, ¿no? Tú también has enseñado en universidades. Sí, está en lo que pasa. Y el factor es justo empleabilidad, intentar enfocar al profesional como que dentro de un lugar, dentro de la, tal vez, industria de las comunicaciones, o incluso en el peor de los casos, solo como un factor dentro de la adquisición de nuevos usuarios. Pero también hay otros contextos, como por ejemplo, el pensamiento muy de la católica, por ejemplo, es más plástico, pero puedes ver diseñadores nuevos que salen y no están pretendiendo hacer un portafolio para presentarse a una agencia, sino que están pensando en hacer una expo unipersonal, en escribir un libro, en hacer un proyecto audiovisual, en hacer una muestra. Claro, esos son los perfiles dependiendo del lugar o de la escuela que van saliendo, ¿no? Que está bien y está mal, pero, por ejemplo, los de la católica son súper pro, pero ya están marcados como casi artistas. O sea, entonces eso es chévere. En la Toulouse, en teoría, te forman como creativo, pero hay algo pasito más que no está bien ser creativo, pero también eres parte de un mercado o algo. Pero dentro de una industria, tal vez un poco, es muy específica, ¿no? Comunicación, publicidad. Sí, claro, no. Es que no se enfocan tanto a la persona con WhatsApp. Te enfocan como diseñador genérico, más no ven el potencial en cada uno. O sea, es lo que a mí me pasaba, que cuando yo dictaba me decían, no, es que tienes que seguir la currícula porque esto es para todos. Pero yo veía, oye, pero mis alumnos todos son diferentes. O sea, ahorita sé que, por ejemplo, cinco o seis chicos, los que fueron mis alumnos, son ilustradores o están tratando de ser ilustradores y formar una carrera en eso. Pero los obligás prácticamente a que hagan branding y 3D y que hagan animaciones. A cumplir con perfiles. A cumplir con perfiles estándares, pero no necesariamente eran buenos en eso. El otro día justo una de mis alumnos me dijo, cuando eras mi profe me dijiste que me cambie carrera porque no sirvió para esto. Y me puse a llorar y le dije, pucha, qué mala persona he sido. Pero de ahí me di cuenta que no me había equivocado. Porque en verdad no es para eso, porque era para otra cosa. O sea, a veces suena malo ser un poco duro, pero es por el bien si es que uno ve ahora. Yo le dije también, pero ¿por qué te pones mal si es que alguien te dice que no sirves para algo? Si tú realmente consideras que vales para eso, hubieras seguido e ignorabas mi comentario. También ahora como que hay muchas más especializaciones, ¿no? Como diseñador de producto y tal vez el que estaba hace unos años pensando en hacer juguetes. No encajaba tanto dentro de la gráfica, sino tal vez más como que dentro del diseño industrial. Pero por ahí igual había un gap y ahora ya hay carreras de diseño de producto. Es porque ya como que ahora con las especializaciones, tú ya puedes ir ubicándote. Antes era, sé de todo y voy probando a ver qué sale y en el camino me voy encontrando. Pero era, bueno, ahora no es más fácil, ¿no? Pero está bien, los que no nos ha tocado hacer eso, sabemos un poquito de todo más. Y nos hemos, creo que especializado o buscado porque nos interesa. Resumiendo, ¿no? Tenemos entonces una percepción del diseñador como ejecutor, no tal vez como un factor de innovación, de disrupción dentro de un equipo. Sí, yo creo que sí, pero esa es mi percepción. Ahora todo el mundo lo va a ver distinto y va a decir, no, pero yo soy creativo y nadie está diciendo que alguien no sea creativo y un diseñador no pueda ser innovador. No, en general cada uno tiene su rol, ¿no? O sea, hay gente que definitivamente su rol es ejecutar y lo hace muy bien. Sí, y está bien, y es necesario, y es necesario. Pero igual hay que ver la forma de que se amplíe el panorama para todos. Yo tuve un director de Arte en Young, en Young Rubicon, que me dijo una vez, tú te imaginas un equipo, porque yo le decía, oye, pero ¿por qué no los votos si son solo mecánicos? Acá podríamos tener super creativos. Y me dijo, tú te imaginas un equipo donde todos sean creativos, no se hace nada. Tú te imaginas donde tengas a todos muy mecánicos, no tienes propuestas. Tú en un equipo tienes que tener personas mecánicas, híbridos, sí, entonces ahí es como que, ah, maña, sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque antes yo no valoraba eso de la parte mecánica del trabajo y es importantísimo. Si no, no avanzas. Claro. Segundo tema es, ok, la sociedad ahorita como que tiene esta perspectiva, pero ¿qué propuestas desde el ámbito del diseño ves que impactan la sociedad? Dentro de todos estos viajes y también proyectos tuyos propios. Hay un montón de gente que está haciendo cosas, gente que está proponiendo su visión acerca del diseño o acerca de generar cambios. Y no solamente como diseñadores gráficos, sino puede ser comunicadores, creativos, fotógrafos. Y gente que más que como colectivo están haciendo propuestas individuales. En Cajamarca también unos fotógrafos bien chéveres que sin querer estaban exponiendo, o sea, que uno no conoce acá en Lima, pero estaban exponiendo a los chicos en Japón. O, por ejemplo, Joan Alfaro, que ahora trabaja con Marca, que es como reconocido por Marca Perú, como un embajador. Y tiene una propuesta desde allá y muchas veces como que es bacán. O a mí lo que me gusta son los del colectivo Cuspacha de Cusco, que también, o sea, son súper transgresores en sus propuestas, pero son auténticos. Yo los veo y digo, maña, qué paja, porque, a ver, quizás uno no esté de acuerdo con lo que ellos están diciendo, porque no va acorde a los valores de uno, pero son ellos. Y eso se respeta, digo, eso es bacán, porque no están metiéndose en un molde que funciona. Por ejemplo, también las chicas de Patria que tuvieron un proyecto, que ya, bueno, obviamente a veces por el negocio no funciona o el mercado no está preparado, lo tienes que paralizar. Es lo que me pasó con Why Not, que lo tuve que parar por problemas personales. Entonces, a veces hay factores que influyen a que los proyectos no continúen, otros que continúan. Hay etapas que salen, otras que no. Y en cada lugar vas encontrando como que chispazos de intenciones. Ahora, las intenciones, si las sumas, llegan a generar una especie de cambio, ¿no? Básicamente eso. Claro, las propuestas que ahora has estado levantando, ¿no? Bueno, desde época de Why Not hasta el Virgen, que ha sido ahora recién, es justo catalizar la comunidad del diseño. Sí, eso es lo, a ver, ¿cómo te digo? El Virgen, por ejemplo, tiene, a diferencia del Virgen, obviamente me estoy basando en eso, el Virgen, por Folio Review, que es chévere el encuentro, esto de diseñadores y todo, donde la gente muestra su portafolio. Eso es bonito y funciona y es un formato chévere. Pero, a ver, ¿por qué hago el Virgen? Porque, uno, que a la gente le gusta tomarse su chela. Dos, nos gusta conversar. Y tres, cuando tú haces un evento donde estás parado al costado del que está hablando, lo sientes cercano. No lo ves como un top, top. Porque, ¿qué pasa? Que la gente cuando es bueno en su chamba, eres bueno, ya está bien. Y eso no es una cosa de aplaudir, es la obligación de cada uno. Se ha enfocado más que a enviar valor al que está haciendo gran cosa, a ponerlo en un plano cercano a todos. Por así decir, distribuir el valor a toda la comunidad. Porque, es que, es eso, no es con el, yo cuando he ido a las charlas y la gente te mira, estás parado ahí en el auditorio y hablas todo. Y parece que fueras como que mejor, ¿no? En realidad, pucha, sales y tienes que tomar tu carro, tu combi, tu taxi, vas a ir al baño, vas a comer, te estás pidiendo menú, quieres ahorrar. Al igual que todos, o sea, no eres más que nadie en eso. Entonces, simplemente tienes la obligación de hacer bien tu trabajo, porque se supone que te gusta. Entonces, ya, eso es uno. Dos, los expositores que estoy tratando de convocar, uno, que sean buenos en su chamba, creo que es lo básico, pero sobre todo que sean personas con valores. Es todo humano. Para mí, hay gente muy capa, pero son muy tarados y no los voy a invitar, así que no importa. Pero, si son buenas personas que tratan de aportar valor a otros, eso, a mí me llama la atención de compartir, compartir chamba, está bien, pero compartir valores. Sí, es la idea, no, o sea, está bien que tengamos referentes, incluso rockstars, porque abren puertas. Es necesario, sí, claro. Pero no abren las puertas de todos, ¿no? O sea, hay que ver de... Yo, por ejemplo, yo soy fan, así, a morir de Renzo de Checo, que es un... y de David, que son los de Midas, y los conocí por chamba, y ahora como que fueron, y ya nos habíamos visto en otros eventos. Y es como que, qué bacán ver que gente que admirabas tiene los mismos valores y quiere aportar igual como... Y aparte también, por ejemplo, dicen, oye, bajas al estudio para jugar play y jugamos ahí en la compu, o algo. Entonces tienen esa misma onda que uno dice, qué chaguer, y eso, si lo pones al plano de chicos que están estudiando, están trabajando, y lo ven y le dicen, oye, qué cercano, qué tan igual que yo, o yo podría hacer las mismas cosas que él, manteniendo mi esencia sin creerme mucho, pues como que, bacán. Eso, eso es lo que creo, creo que lo que me gusta de esto. Y lo pajita creo que ya está jalando para llevar el evento a provincias, y eso es, creo que era mi objetivo, el mezclar pasiones, ¿no? Que era compartir, dar a conocer gente, viajar, que es lo que me encanta. Y hay otra cosa que... Democratizar el diseño y descentralizarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso yo me veo limitado a hacer esas entrevistas en Lima, porque todo está sucediendo aquí, ¿no? Sí. Y, bueno... Sí, pues no, sucede acá, pero... La realidad, ¿no? Es que es complicado también para todos poder moverse y hacer cosas, incluso... Son estilos de vida que uno ya va escogiendo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no puedo apuntarme por la vida formal total, es decir, y trato de hacer estas cosas que me den tiempo, siendo independiente en algunos aspectos. Pero, aún así, antes solo pensaba que podría, si no trabajaba en un lugar, podría hacer esto, pero me di cuenta que, pucha, lo estoy chambeando paralelo a trabajar en la agencia, y me estoy dando cuenta que digo, oye, bacán, porque... No podemos romper el sistema, eso no ya está, ¿no? O sea... Tienes que vivir con eso y saber cómo llevarlo. Sí, y, exacto, integrarlo. Integrarlo a tu... Porque, justo cuando volví a agencia después de tiempo, me dijeron, ah, ¿qué hora que vas a cumplir los sueños de otros? Y dije, y me quedé pensando, y dije, la verdad, yo no cumplo los sueños de mi jefe, o sea, cumplo con mis objetivos dentro de la empresa, sí, doy lo mejor de mí en lo que puedo, sí, cumplo con mi equipo, bacán. Pero, mis sueños y mis objetivos son otros, y yo trabajo y me pagan a fin de mes por eso, y ya está, pero eso no quiere decir que no sea responsable. Claro, aparte también es difícil lograr tener empatía con todos si es que no estás viviendo cierta parte de lo que todos están viviendo. Y eso es algo que me gusta bastante, de algún modo me llevo bien con casi todos, menos con los que son muy formales, pero sí.